www.achiras.net.es, el portal de Girón. Este campeonato lo vengo realizando ya, estamos ya en la cuarta edición. Esta vez me han motivado y me han pedido que también se tome en cuenta a la categoría máster. Entonces, le organizamos con la máster. De hecho, tenemos tres equipos de aquí de Girón y un equipo que estuvo participando de Cuenca. El primer año que se hace este campeonato de la categoría mayor de 40 años. Encantados nosotros estamos, es más, le rogaríamos a las autoridades que se hagan este tipo de partidos porque es bueno, bueno para la salud, bueno para todos mismos, especialmente para los de la tercera edad, como se dice. En realidad, un campeonato intenso, un campeonato que para nosotros nos tocó peleado, un campeonato que en realidad llegaron los dos mejores para el primer y segundo lugar. Realmente el organizador es muy bueno a que los campeonatos se sigan dando a nivel local, y por qué no a nivel nacional también como lo está haciendo la academia que representa acá a nuestro querido Cantón Girón. Siempre las finales son así, por algo es la final, llegan los dos mejores equipos y hay que dar, se juega el todo por el todo. Todo bien, oiga, todo bien, hemos quedado campeones. La categoría libres, bueno son los dos equipos de Cuenca, ellos ya participaron en tres temporadas. Este año quedaron los dos finalistas, son Amigos Misicata y Bugol NOS, que son entre, el Bugol NOS tienen integrantes de Cuenca como también integrantes desde la Unión. Entonces ellos están ahorita disputando el primer lugar de la categoría libres. ¿En categoría libres cuántos equipos tuvieron? Estuvimos con 14 equipos en la libres. ¿Cuánto tiempo ha durado este campeonato? Estamos hablando que casi unos tres meses, casi tres meses, sí. Con una buena acogida, como usted podrá ver, el público sí asiste a estos eventos, a lo menos cuando son las finales. Jugar, venimos jugando un equipo de Amigos de largo tiempo, como quien representando también a muchos barrios de ahí en Misicata. Y sí, equipos duros, muy duros, hoy día la final está bien dura. Estábamos ya con la visión de hacer ya ecuavoli, campeonato de ecuavoli los domingos, puesto que los domingos no hay actividad deportiva, entonces vamos a ver si organizamos.